Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? Pues hay que generar el sentido y el conocimiento en las mujeres políticas de ese derecho que tiene. En el momento en el que deciden participar en la vida política nacional, en el momento en el que quieren ser candidatas a un cargo de elección popular, en el momento en el que resultan ganadoras y pueden acceder a desempeñar ese cargo, pues deben saber y conocer que ante las prácticas de las que pueden llegar a ser objeto de discriminación y de violencia, razón de género y cuestiones políticas, existimos instituciones que nos encargamos precisamente de conocer, atender y resolver aquellas que es. En la medida en que se considera que la participación de las mujeres es una realidad que es necesaria y que desde luego ya es real, ya es constante, pues en esa medida yo creo que todos, desde el punto de vista como ciudadanos, como integrantes de una sociedad, pues tendremos que respetar ese acceso, esa presencia de las mujeres y creo que en esa medida tendrá que necesariamente ir avanzando. Hasta esos caminos tiene que avanzar nuestra sociedad. En el pueblo pronto permitir el acceso a las candidaturas, a las mujeres que quieran participar, respetar sus derechos como candidatas y en caso de que la ciudadanía las elija y apruebe su voto, con sus candidaturas, pues garantizar el acceso a los cargos de elección y desde luego ese acceso permita también la permanencia y el desempeño en las funciones para las cuales resultaron electas. Ese es el reto. Que sepan que habremos instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estamos atentos a conocer sus necesidades de justicia y que resolveremos con estricto apego a la Constitución y a la legalidad y que desde luego en cualquier momento estaremos para resolver cualquier situación en la que se encuentren las mujeres.